El mensaje Fue la soledad Fue la soledad Interesante y ganas tu respeto por la luz del cielo por las luces grandes no traes a la ciudad no hay nada nunca y ahora canta el truco y son por las manos que Dios y el la lucha sin desansar sin rego a los amantes dar a donde baila en la indignidad que saige la mano y la viento con el teatro sin regal y ahora canta el truco y ahora canta el truco y ahora canta el fruco y ahora canta el truco ¡Suscríbete al canal! Gracias.